San Pablo presenta La reflexión del pan de la palabra Septiembre 2013 A través de Jesús, Dios acoge a los pecadores, restablece la comunión con los excluidos y lejanos y les promete la vida plena y definitiva Es el mensaje central de todos los evangelios Con sus acciones y obras, Jesús proclama a todos que Dios está cerca para acoger a los perdidos En esto radica la alegría y la fiesta de Dios Pero este comportamiento de Jesús, que anda en compañía de gente de mala fama choca con la mentalidad de los jefes judíos y de los irreprochables que quieren tener separados a los justos y a los pecadores Los primeros son aquellos que mediante la observancia de las normas contenidas en la ley se mantienen en un estado de pureza para poder presentarse con toda seguridad ante Dios En caso de incumplimiento de la ley, existe la posibilidad de hacer cuadrar el balance realizando acciones que van más allá de las prescriptivas por la ley Ayunos voluntarios, obras de misericordia, estudio asiduo de la ley En cambio, los que se ponen fuera del sistema religioso son los pecadores Ellos, por supuesto, viven en estado permanente de impureza Son rechazados por Yahvé, así pensaban los fariseos El pastor que va en busca de la oveja perdida La mujer que barra la casa para encontrar la moneda Y el padre del hijo pródigo es el mismo Dios Que demuestra su amor a través de las acciones de Jesús La oveja perdida, la moneda extraviada y el hijo más joven Somos los pecadores Los buscan incansablemente Sin ellos, Dios no se siente bien El hijo mayor sería en primer lugar Israel Y aquellos que se califican de irreprochables por practicar los mandamientos Entre ellos, en primera fila están los fariseos y los doctores de la ley En el contexto del misterio de Jesús Las tres parábolas constituyen una invitación a entrar en la lógica Del actuar de Dios que se manifiesta en los actos Y en las palabras de Jesús como amor y bondad misericordiosa Esta es una producción de Grupo Editorial San Pablo, México